Déjame la soledad Déjame, cuando quieras, déjame Déjame, que no importa si te va Déjame, cuando quieras, déjame Déjame, cuando quieras, hazlo ya Yo no sé lo que es dolor, ni especialista De lo que es estar completamente feliz Siempre he sido muy feliz Todos mis padres son Que no importa si te vas Yo no me descubro a nada ni a nadie Yo no me descubro a nada ni a nadie Déjame, cuando quieras, déjame Déjame, que no importa si te vas Déjame, cuando quieras, déjame Déjame, cuando quieras, hazlo ya Siempre he estado solo Me encanta la soledad Canto, río y lloro De felicidad, pero nada más Siempre he estado solo Me encanta la soledad Canto, río y lloro De felicidad, pero nada más Déjame, cuando quieras, déjame Déjame, déjame Déjame, que no importa si te vas Déjame, cuando quieras, déjame Déjame, cuando quieras, hazlo ya Siempre he estado solo Me encanta la soledad Canto, río y lloro De felicidad, pero nada más Déjame, cuando quieras, déjame Déjame, que no importa si te vas Déjame, cuando quieras, déjame Déjame, cuando quieras, hazlo ya Canto, río y lloro ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video!